Bienvenidos a un nuevo programa de Motos Garaje TV. Estamos en IFEMA, donde se celebra una nueva edición del Salón Vive la Moto en Madrid. Os ofreceremos todas las novedades que podréis ver por primera vez en España. Agarra a Piedemariar que empieza Motos Garaje TV. ¡Suscríbete al canal! Con un rotundo éxito de asistencia, cerró sus puertas Vive la Moto, el gran salón de la moto de Madrid. Tras un largo paréntesis, la capital española ha sido un escaparate muy atractivo para el público y las marcas. Durante cuatro días, más de 41.000 visitantes han disfrutado de las novedades y primicias reunidas en los pabellones 12 y 14 de IFEMA, así como las numerosas actividades para profesionales y público que se han desarrollado en el marco de este salón, en el que la seguridad de la conducción y el uso responsable de la moto han sido principales protagonistas. Honda nos tenía reservado una sorpresa, la presentación de la nueva PCX 125, uno de los modelos más importantes de la marca. La PCX 125 cuenta con un nuevo bastidor más ligero, llantas aligeradas, neumáticos más anchos y mayor potencia máxima, con un motor que además consigue rebajar ligeramente el consumo de combustible. La marca también ha mostrado por primera vez en nuestro país la nueva Forza 300, con un diseño totalmente nuevo que incorpora tecnología de alto nivel como por ejemplo la pantalla ajustable electrónicamente, Smart Key o iluminación completa de LED. También pudimos ver expuestas la familia Neo Café Racer, encabezada por la espectacular CB1000R, o la gama Adventure, con la flamante Africa Twin Adventure Sports. Sin olvidarnos de otro de los grandes focos de atención, la totalmente renovada y tecnológica Goldwing. Kawasaki nos esperaba con lo último de la gama Ninja, con la 400 como protagonista, así como toda su nueva gama Z y las de corte clásico Z900RS en todas sus variantes, y con la presencia destacada de su versión café, en su típico color verde y su cúpula delantera al estilo de los 70, recordando la original Z1, aunque de todas había una Touring que nos llamó poderosamente la atención. 998 centímetros cúbicos, motor turboalimentado, 200 caballos, la Touring más rápida del mercado y más potente del mercado. Si con este SX de aquí atrás ya nos dimos un garbeo por los Alpes, que fue impresionante, con esta ni os quiero contar. Yo os emplazo a una nueva ruta con este impresionante H2SX y veremos qué tal se comporta esta bestia. Suzuki apostaba fuerte por su gama Trail, con las novedades V-Strom en diferentes cilindradas, aunque las GSX siguen siendo las más llamativas de la gama. Aunque sea la nueva 125, que llega dispuesta a robar el corazón de los noveles del A1. Por último, la nueva SV650X, con un estilo retro de lo más actual y motor indestructible. La marca de los diapasones mostraba en España por primera vez su megatriciclo Niken, un diseño futurista para una moto espectacular a nivel tecnológico y que demuestra de lo que es capaz Yamaha. Las nuevas Tracer 900 y 900 GT significan una consolidación de una moto top ventas gracias a su relación calidad-precio-prestaciones. Ahora, más preparada para los amantes de las largas distancias en la versión GT. También vimos las nuevas X-Mas y T-Max de 2018, así como su gama off-road con un prototipo muy esperado. ¿Será esta la versión definitiva de la nueva 700? Tiene muchos números, de no diferir mucho del producto definitivo que veremos en el próximo Salón de Milán. Royal Enfield nos mostró sus nuevas Himalayan versión europea, las Scalpers y las nuevas 650 Interceptor, un paso más potente de la marca india. En el stand de Royal Enfield tenemos a un gran conocido de los aficionados a la música, nada menos que Chimo Mayo, que es usuario de esta moto que tenemos aquí atrás, de una continente al GT. ¿Qué haces tú con una continente al GT? Disfrutar, supongo, ¿no? Bueno, yo lo mío fue amor a primera vista, ¿no? Me gusta mucho el estilo de moto, aparte es una moto que tiene una fábrica desde el año 1901, o sea, que hablamos de otras marcas, pero esta es una de las pioneras, ¿no? Y me enamoré no solamente de la moto, sino de todo el equipo que lo lleva, de la gente, tanto de Joaquín, de Chema, todos los... Y la verdad es que tenemos una relación muy buena y, bueno, soy imagen de ellos, de la marca, y yo encantado porque me tratan muy bien y la verdad es que soy una enamorada de las motos. Tú sabes que antes de ser DJ yo era piloto... Corrías en motocross. Sí, era el loco ese pirao que corría en un circuito de motocross en la época, en el año 80, ¿no? Antes de ser DJ. La verdad es que para mí fue una época maravillosa, mucha gimnasia, mucho deporte, por eso estoy tan entero después de correrme la ruta al bacalo entera. Y de las motos, de esta en concreto, ¿qué es lo que más te gusta de la Continental? Bueno, a mí es una moto que me va mucho, ¿no? Porque yo no soy una persona para ir rápido, ¿no? Me gusta... Ten en cuenta que por mi trabajo tengo cerrado todo el año de actuaciones con el Festival Love the Nightings, aparte de mis actuaciones como DJ Showman, montón de cosas, colaboramos en diferentes proyectos y, claro, yo tengo que estar sano, ¿sabes? Tengo que poder moverme en el escenario y tal. Es una moto elegante para mí. Con... sin aspavientos de querer correr y hace un ruido muy sexy, también. Bueno, te puedo decir que nosotros la probamos y se puede correr y hasta hacer off-road con ella. O sea, que tú que sabes motocross, también disfrutarías. No, no, pero escucha al momento que cuando tuve el accidente ya la pierna izquierda ya no me deja derrapar con la moto. No, pero es una moto para pasear. La verdad es que yo no soy una persona que haga muchos kilómetros como tú. Me han dicho que haces unos viajes que íbamos... Aparte, hoy también hemos traído para apoyarles en todo, he sacado una marca de vino, se llama Juja, que la hemos sacado hace... No sé qué me suena este Juja, ¿no? No sé, un grito de libertad, un grito de alegría. No sé quién fue el que lo hizo, ¿no? Sí, bueno, un artista seguro, un visionario. Un visionario. No, no, pero se ha convertido en un grito que utiliza la gente de diferentes edades. Por ejemplo, estamos hablando de tres generaciones y hemos sacado el vino, lo sacamos en fallas y ha sido una locura. Simo, muchísimas gracias por hacernos bailar y gracias por tu afición a las motos. Gracias. Chao. Hasta luego. Los italianos de Ducati lucían las novedades más importantes, como la recién presentada Scrambles Lead 100, para los amantes de las mayores prestaciones, o la nueva Panigale 959, o la versión abierta del motor V4 para poder ver todo el despliegue de tecnología de esta última novedad de Ducati, sin descuidar las X Diable y la Multistrada 1260. El grupo Piaggio mostraba las mejores novedades en todas sus marcas, desde las brutales April RSV y Tuono 1100, la Schieber, o las nuevas 125. Las nuevas gamas de la tercera generación de las V7 también estaban bien representadas, como la Stone o la M Sport. Entre los scooters de la pionera marca italiana de este sector, Vespa apostaba por su nuevo modelo eléctrico como futuro vehículo de movilidad sostenible en nuestras ciudades. Ya lo vimos en el Salón EIME de Milán, una de las marcas míticas del motociclismo, sobre todo de los años 80 y 90, Fantic, ha vuelto con nosotros, esta vez con una gama renovada. ¿Qué motos nos ofrece ahora Fantic? A ver, ahora la gama que tenemos más completa es la gama de Enduro, la gama de Supermotor y sobre todo la estrella de nuestra gama, que es la Caballero, que vendrá en tres versiones, ya tenemos disponible la 125, vendrá la 250 y la 500 centímetros cúbicos. Vale, ¿cuál es la característica principal de este modelo? A ver, este es un modelo que está pensada, está fabricada pensando en la antigua Fantic, verdaderamente lo que se ha hecho ha sido crear una moto con componentes de primerísima calidad, escape arrow, freno Brembo, viene con motor Minarelli Yamaha, en fin, una moto espectacular. Sí, no lo vemos, como ya eran en su época las Fantic, que tantos placeres nos dieron en aquella época. Pero también ahora os dedicáis a una nueva faceta, que es las bicicletas eléctricas. Sí, o sea, el resurgimiento de Fantic, sobre todo, ha sido con la bicicleta eléctrica, la bicicleta de Enduro profesional, la bicicleta de descenso, que hace tres líneas de producto en la integra, en 140, 160 y 180 de recorrido, y luego otra serie de bicicletas para temas de ciudad, de paseo y una gama bastante amplia. La TRK en versión off-road, la Leoncino Trail o las pequeñas Tornado 125 eran algunas de las novedades del stand de Benelli Keyway, donde además se respiraba de nuevo aires de aventura para este verano. En 2017 tuvimos nuestro desafío por Marruecos con la TRK 502. Este año hemos estado en el desafío moteros gaditanos con la Leoncino. Ahora nos queda algún otro nuevo desafío para este 2018. Quizá la aspirante podría ser la nueva TNT 125. Lo que no tengo muy claro es que podemos hacer con una 125. Tú, Xavi, has hecho algo interesante con ella ya, ¿no? Hombre, para hacer el rodaje de la TNT, cogí y me fui hasta Roma. Si él ha sido capaz de irse hasta Roma con una TNT, nosotros veremos si somos capaces de hacer una transpirenaica con ella. Justo enfrente de Benelli, el piloto de Superbikes Jordi Torres nos hablaba de su reciente fichaje por MV Agusta y de la nueva Copa de Promoción. Lo vivimos ya en el Salón de Barcelona del año pasado, en su primera edición, y este año aquí en Madrid presentan la segunda edición de la Copa MV Agusta. ¿En qué consiste esta copa? Bueno, esta copa consiste, es una copa monomarca con la marca MV Agusta, una marca que conoce casi todo el mundo, que tiene 37 mundiales conseguidos y, bueno, tiene una historia tremenda del motociclismo. Y, bueno, nos vino la idea de hacer una copa monomarca con una marca así muy exclusiva, muy llamativa, pero a unos costes muy reducidos para cualquier participante. Bueno, estamos aquí con la segunda edición, el año pasado la lanzamos, fue un éxito y en esta segunda edición pretendemos darle todavía muchísima más cobertura a la copa y que, bueno, que salga mejor. ¿Sobre base de qué modelo lo tenemos, pues, hacemos la copa? Bueno, lo hemos hecho sobre la base de la MV Agusta F3 675, por una sencilla razón, hay un modelo 800 que seguramente sea más divertido y tal, pero el modelo homologado para correr en Supersport es la 675 y lo que queremos es que el piloto, aparte de la copa, pues pueda participar en cualquier otro campeonato regional o nacional en el que su moto esté con las especificaciones Supersport y pueda disfrutar todo lo que quiera de la moto. Además, esta copa tiene una cosa muy buena, que es que yo no tengo por qué comprarme la moto, ¿puedo alquilarla? Sí, ahora hemos sacado una fórmula muy interesante para los pilotos que quieran correr una carrera o que quieran hacer un campeonato entero, pero tengan ya otros compromisos a nivel familiar o laboral y entonces pueden alquilar la moto por carreras y les sale muchísimo mejor y se despreocupan de todo. Tenemos la fórmula en la página web nuestra con todas las opciones y les invito a visitarla. O sea que por 1.600 euros me monto en una MV de estas aproximadamente y me puedo dar el gustazo de pegarme una carrera con una Supersport en este caso. Pues ya sabéis, ahora podéis emular a Jordi y todos vosotros a través de la copa esta nueva MV Agusta. ¿Te gustan nuestros vídeos? Pues no te pierdas ni uno de nuestros vídeos suscribiéndote a nuestra página de YouTube. Además, comparte nuestros vídeos, coméntalo a tus amigos y ayuda a aumentar nuestra familia Motos por Mil. Ráfagas a todos. ¿Quién os lo iba a decir? Una marca mítica como Norton vuelve a estar con nosotros en la mano de Motorien. Los tenemos aquí, en la Feria de Madrid. Pronto os ofreceremos una prueba con ella. Tengo ganas ya de poder rodar con esta maravilla. Una vez más, BMW nos sorprende con muchísimas novedades en la Feria Nacional. Una de ellas es la más esperada que tenemos aquí delante, que es la F850, la F750GS. Pero también tenemos otras más novedades, como un scooter que hemos visto hoy en entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Este año, bueno, como habréis visto, el Salón de Madrid lo estábamos deseando que llegara allá porque teníamos ya todas esas novedades que hay que presentar a todo el mundo. Es la primera vez que la tenemos en España, el scooter, el 400X y las nuevas trail medias. Y bueno, estamos ya en la trail media, que la tendremos para finales de mayo ya en el mercado y los scooters que serán para el último trimestre. Pero te puedo asegurar que, bueno, el día que las pruebes y el día que las pruebe la gente va a alucinar porque yo creo que hay un gran salto en estas motos respecto a sus hermanas anteriores. Las 800 y las 700 ganan mucho. Sí, bueno, las trail medias ya las pudisteis ver hace unos programas que las estábamos probando a fondo en Málaga y realmente es algo sorprendente, la mejora que han llegado a tener. Lo que puede ser espectacular es realmente este scooter de 400X nuevo que va a dar fuerte en el mercado. Sí, es un segmento que es mucho más grande que el Max Scooter donde estábamos ya. Por eso el meternos en ese segmento. Un producto muy trabajado, y te digo que nos lo presentaron y tiene innovaciones dentro de lo que es el propio segmento del scooter, ¿sabes? Que por su concepto de variador, bueno, pues lleva una serie de... Como un paralever de las motos los lleva puesto entre el basculante del scooter, lo que le hace mucho más dinámico y luego incorpora muchas cosas de las que tienen el scooter grande, pues yo que sé, el flash case o cosas como tienen las nuevas Fs, como la conectividad que ya vendrá en ese scooter. Entonces yo creo que será un salto de calidad muy bueno dentro de ese segmento y que bueno, que yo creo que llegamos en un momento muy bueno para el mercado y con un producto de mucha calidad. De todas maneras, en el stand, si lo que queréis es babear de verdad, tenemos la nueva HP4. Y no es para menos. La HP4 Race de 2018 es la superdeportiva de circuito más avanzada jamás creada por BMW, con 215 caballos para 171 kilos de peso, chasis de carbono y una parte ciclo digna del mundial de superbikes, al alcance de 750 bolsillos que dispongan de 80.000 euros. Lo dicho, para babear durante horas, aunque también bonitas y más terrenales, las BMW de la gama Heritage y sus personalizaciones exclusivas. Y por si no habíamos babeado bastante, lo último en touring de la marca Bavara, la impresionante K1600 Bagger Gran América. Estética, placer y lo último en efectividad de conducción, en una mega touring con mucha personalidad. Lo que parecía un prototipo de ferie de muestras es que a una realidad nusbarta, las Bitpillen y Svarpillen 701 y 401 ya llegan a nuestro país en esta marca off-road que parece querer retomar el asfalto con fuerza. En el stand de KTM las novedades ya conocidas, como siempre, mis favoritas, las Aventures, pero hay una que destaca y con la cual tendremos una muy buena aventura. Noelia, ¿qué me presentas? Hola, Josep, buenos días. Pues mira, te presento la nueva KTM 790 Duke, nuestra bicilíndrica y entramos en el segmento de las 800. Con 105 caballos, creemos que va a ser una moto que va a dar mucha, mucha guerra. Bueno, de hecho, la pinta es espectacular y si va como funcionaban las anteriores Duke o mejor, puede ser una maravilla. Yo creo que sí y ahora en este salón de la moto las pueden probar los clientes en la zona de pruebas. Así que os invitamos a todos a que la probéis y luego la podrán probar también en nuestros concesionarios oficiales en los Orange Days en el mes de mayo. Vale, pero yo la voy a probar de una manera muy especial. Va a ser mi montura, porque Noelia me la va a dejar, va a ser mi montura para hacer la motovolta, mil kilómetros dando la vuelta completa a Cataluña. Será una buena prueba para la 7,90. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues venga, cerramos el trato. Nos vemos después de la motovolta. Los legendarios fabricantes de Milwaukee, Harley Davidson, presentaron en Vive la moto dos nuevas novedades a las ya conocidas de la familia Softain. Las nuevas Sporter 48 y las Iron 1200. Motos ideales para iniciarse en este mundo custom y con variantes en diferentes estilos. Además de sus gamas más urbanas, los británicos de Triumph presentaban su recién remodelada Stryle, las Tiger 800 y 1200, llenas de novedades tecnológicas para poner al día una de las Stryle mejor valoradas del mercado por sus usuarios. Una de las novedades que tenemos en el stand de Kimco es precisamente el sistema Nodoe Navigation, el sistema que ya conocíamos de Nodoe de información muy moderna que teníamos en esta marca. Ahora también lo tenemos con un sistema de navegación integrado en nuestro teléfono móvil. ¿Exactamente cómo funciona esto? Bueno, primero bienvenidos a todos los amigos de Motos por Mil. Gracias por estar en nuestra casa. Es una navegación diferente a lo que conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque está pensado específicamente para el usuario de las dos ruedas. Un motorista no puede estar mirando un mapa para conseguir la información sobre la siguiente maniobra. Esta interpretación necesita más tiempo para entenderlo. Por lo tanto, lo que hemos creado es un interface o un panel que es completamente diferente de lo que es habitualmente un mapa, concentrando la información y mediante solamente unos indicadores muy sencillos que él conozca de un solo vistazo y en un segundo qué maniobra tiene que hacer y en cuánto tiempo y en qué instante. Más sencillo, más rápido y más seguro. Totalmente. El objetivo principal es la seguridad. Es decir, que no aparta su vista de la carretera o de la vía. Ese es el objetivo principal. Entonces, nosotros lo que hacemos es nos conectamos aquí, seleccionamos el destino y automáticamente nos sale la información en la pantalla central de nuestra moto. Entramos a navegación y luego podemos hacer entrar por destino para ver qué es lo que queremos ir. Aquí tenemos una ruta ya prefijada, por ejemplo. En el móvil sí aparece un mapa tradicional que vemos en cualquier navegador. Sin embargo, la forma de enseñar esta información en el tablero NUDE es completamente diferente de un mapa. Es mucho más escueta. Mucho más escueta. Sin embargo, la información principal sí que está. Dependiéndote de tu velocidad, tu distancia hasta la próxima maniobra. Y también la velocidad te cambia la información según el interés para evitar distracciones o mensajes, digamos, excesivos mensajes. Bueno, tenemos muy fácil en una parte izquierda tenemos los metros que nos quedan hasta la siguiente viñeta y en la parte derecha si tenemos que girar por ejemplo una rotonda la primera salida la segunda, la tercera un solo vistazo lo tenemos claro y encima con letras grandes para que los que, por ejemplo, usamos gafas lo leamos con más facilidad. Efectivamente. Con esto lo que nos permite es asegurar de que en un solo segundo y un solo vistazo poder obtener la información necesaria de qué vamos a hacer y cuánto tiempo necesitamos para hacer esa maniobra. Pues ya lo veis una manera sencilla fácil y a la vez segura. El sector de accesorios y equipamiento para el motorista también estaba muy presente en Vive la Moto sirva por ejemplo algunos de los elementos que más nos llamaron la atención. En el catálogo de Motor Center Levante tenemos una nueva marca de ropa interior para motorista ropa de fibra de carbono que es una ropa increíble, transpirable que ahora su dueño nos va a explicar cómo funciona. ¿Qué es exactamente SIX2? Es exactamente SIX2 es una combinación de varios materiales y un punto de tessura brevettado. En práctica nosotros unimos la elasticidad del elastomero de la licra a un filamento de carbonio para mejorar la condición de traspirabilidad para un proceso mecanico y un miglioramiento de la microcircolación sanguina a nivel de la cuta para mejorar y para caracterizar de más la transmisión del sudor y del calor al exterior del capo porque la característica de las malas SIX es la de mantener la piel siempre asciutada es el uso de una fibra de polipropileno de la marca Dryarn que mejora la performance del tessuto. A muchos de vosotros sonarán seguramente las maletas Krauser que montaban antiguamente las BMW. Hay un fabricante alemán que es Kepo Becker que era el que fabricaba estas maletas un fabricante que no os sonará seguramente pero ahí tenéis que la revista Motorrad ya la ha galardonado tres veces como el mejor fabricante de equipamientos de derrajes para motocicleta. ¿Qué es lo que nos ofrece vuestra marca al motorista? Nos produjo la motocicleta y guardas de protección para motocicletas y motocicletas nuestra compañía existe desde más de 40 años hemos votado como la mejor marca en Alemania para la motocicleta varias veces y nuestra range es de softbags como vemos en la Honda X Adventure de topcases en plástico aluminium a aluminium para motocicletas para motocicletas y motocicletas y motocicletas y motocicletas Casi siempre cuando hablamos de comprarnos un casco en la mente se nos venden las grandes marcas y las grandes empresas japonesas pero ¿por qué no comprar un casco español? ¿por qué no comprar un casco de casa? ¿puedes tú responderme a esta pregunta ¿por qué debo comprarme un casco NZI? ¿por qué comprar un casco NZI? tiene muchas respuestas entre otras porque es un casco de aquí porque es una marca que lleva fabricando cascos desde 1983 es decir este año cumpliremos 35 años porque es una marca que siempre ha tenido una gran preocupación por la seguridad el confort y la visión del motociclista porque en NZI somos motociclistas y porque es una marca que está reconocida en más de 35 países y porque es una marca y él no le dirá os lo digo yo que trabaja para muchas marcas que vosotros jamás os pensaríais que el casco está fabricado en España y para ellos ¿cuáles son algunas características de vuestros cascos NZI? veo que hay personalizaciones que son espectaculares bueno sí a nivel de acabados la verdad es que la mayoría de los cascos tienen algo más que los cascos comunes eso se debe a que nosotros hemos desarrollado una tecnología que permite decorar los cascos con imágenes de calidad digital y bueno pues que permite incluso hacer cascos únicos porque no se decoran manualmente como se hace de manera habitual ya sabéis que la seguridad para nosotros es muy importante y os digo siempre en verano más vale sudar que sangrar estamos precisamente en el stand de Vice City aquí en la Feria de Madrid tenéis una serie de prendas que habéis sacado una línea casual para que podáis ir vestidos normal de calle no de motero 100% pero a la vez protegidos y su propio nombre lo indica hacemos prendas muy urbanas donde el usuario se pueda poner la prenda y no parezca el típico motero lleno de protecciones por todos los lados intentamos siempre utilizar para el verano materiales muy ventilados para que entre tenga muy buena transpiración y que sean lo más cómoda posible de llevar pero siempre con una protección que llevamos característica que es este plástico que ahora lo vemos aquí tan blandito pero cuando damos un golpe se endurece como si fuera una piedra yo ahora me acabo de hacer daño aquí en la pierna pegando porque se ha endurecido pero si es verdad o sea en caso de caída esto os da la protección igual como tenéis en cualquier son materiales inteligentes que se le dice que al golpearlo pum se vuelven rígidos y protegen realmente de hecho ya todas nuestras prendas pasan la normativa de homologación que se va a poner dentro de poco se está hablando ya de poner la obligatoria y bueno pues contentos con esto porque al final es muy importante para el ciudadano que vayan todos bien protegidos o sea que ya sabéis la moda no está reñida con la seguridad estamos en el stand de Shiro que cumple precisamente este año 25 años enhorabuena por el cumpleaños ¿qué nos cuentas de Shiro? bueno pues te cuento que pues en esos 25 años pues ha llovido mucho este año hemos dado un salto muy importante en cualitativo en nuestro producto que estamos muy orgullosos sobre todo porque quien nos lo demuestra al final son los clientes ¿no? bueno están encantados con la colección de este año que presentamos en Milán en noviembre así vuestros cascos en vez de 2 años 5 años de garantía y además son completamente inocuos o sea si tenéis algún tipo de alergia etcétera podéis poneroslo tranquilamente que no vais a tener ningún daño en vuestra piel ¿no es así? sí efectivamente están certificados por IDIADA y todos los materiales en contacto con la piel no causan ningún tipo de daño nocivo Antonio vente para acá ¿qué me muestras? sí esta es una de nuestras novedades es Carbono Composite fibra y carbono es una de nuestras novedades y una de nuestras apuestas que es ir aumentando la calidad de los cascos Ciro y es donde estamos trabajando en la gama en la gama alta de nuestro ¿qué peso? 1.200 es muy ligerito muy ligero es un casco ya de una calidad alta es una gama alta a un precio muy muy asequible un casco que está funcionando muy muy bien y en opción para los que son más amantes de Love Road en opción trail ¿tenéis alguna novedad también? sí la tenemos este casco es en fibra de vidrio está también funcionando muy bien con un interior Coolmax también y bueno es una de las novedades de este año a un precio también muy asequible en fibra de vidrio miremos el peso también sí bueno el peso de este es 1.300 1.300 también es un casco bastante ligero o sea ya te veis una nueva apuesta también de cascos para el mercado y lo tenéis cerca aquí Ciro acordaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!